Hay preocupación en la Policía Marítima porque en lo que va del verano ya se registran cuatro fallecidos por inmersión en la región de Valparaíso, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate. Un equipo de Televisión Noticias acompañó a la Armada en rondas por el borde costero y las imágenes las vemos a continuación. Son las brazadas de un rescatista profesional en Playa Amarilla. Nadaba a toda velocidad para rescatar a una niña de 11 años. Con la misma rapidez actuó otro equipo de emergencia en Laguna Verde para salvar a una pareja. Son imágenes de rescates recientes. 188 emergencias marítimas se registraron en la temporada estival 2022-2023 en playas y balnearios. La Policía Marítima reportó 20 fallecidos. Cifra que podría aumentar en la presente temporada es el temor de la Policía Marítima. Si hay algo que nos preocupa, que es el incremento de fallecidos por inmersión en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valparaíso. Es un tema importante porque ha aumentado un 300%. A la fecha del año pasado solo había un fallecido, ahora tenemos tres. Dos en el sector de Caleta Portales, uno en Laguna Verde. ¿Alguna herida? ¿Listo? Vamos al agua. Laguna Verde es la playa donde fueron rescatados estos kayaquistas. Estaban a la deriva luego que no lograran regresar a la orilla de la playa por sus propios medios. Las llamadas de rescate llegan directo a la Capitanía de Puerto en el Muelle Prat y parten en el borde costero. Estamos en la playa Caleta Abarca y se puede ver como un salvavidas está mirando a una persona que está mucho más adentro de lo permitido. Ya tocó el silbato para advertirle que tiene que devolverse. Siempre tenemos que tener la visión panorámica del mar. Eso es lo más importante. Para cualquier salvavida tiene que tener ese principio. Entonces la persona que te preocupaba era porque estaba mucho más adentro. Más adentro y siempre en esa visión, digamos, de prevención. O sea, tener esa precaución, esa prevención siempre en cualquier momento, aunque esté en mar llano. Eso es lo más relevante del asunto de hoy día. Este es solo un caso de peligro. Durante el periodo estival pasado, las emergencias por imprudencia temeraria alcanzaron los 124 casos. Mire esta imagen aérea. Se puede apreciar como un grupo de personas está mar adentro. Uno de ellos insiste en permanecer en zona no permitida. No solo son vigilados desde el borde costero, también desde el mar. En operación normal son 25 nudos que operan hasta la acción. Son cerca de 50 kilómetros por hora, 50, 60 kilómetros por hora. Es súper rápida. Entonces nos permite llegar en forma rápida a un rescate. Son rápidas y efectivas. Además de las rondas preventivas, estas lanchas salen rápidamente para rescates de último minuto. Tenemos una unidad marítima que es una lancha rápida, que acude a esa emergencia dependiendo del lugar donde nos estén llamando. Y con eso trabajamos en conjunto con el helicóptero que también acude a esta emergencia. Y lo triangulamos con la patrulla terrestre que acude también al lugar. La idea es poder siempre salvaguardar la diobana en el mar y prestar el apoyo que requiere la víctima, en este caso por un peligro de inmersión. Volvamos a tierra. El borde costero es donde se concentran las fiscalizaciones preventivas. Si nosotros evitamos, ya sean delitos, infracciones, el aumento de ahogos que pueden haber, el trabajo de nosotros es muy importante en la playa. La primera multa que sacan en este recorrido preventivos por consumo de alcohol en la vía pública. Las bebidas alcohólicas son un peligro para los bañistas. Es importante que la gente no consuma alcohol, porque el hecho de ingerir alcohol en la playa finalmente reviste un riesgo al ingresar al agua. O sea, por supuesto que sus capacidades motrices son distintas y obviamente podría provocar un accidente o un mayor riesgo. De normalizar que el consumo de alcohol más el ingresar al mar, eso no está bien. Entonces uno como adulto tiene que entregarle esos mensajes a los niños y para que ellos después sean adultos responsables. Debería haber más fiscalización. Sí, porque eso le pasa a la gente que después toma, se va al mar y se ahogan, hay que sacar los gastos. Me parece bien que fiscalicen todo el litoral. En pocos minutos de fiscalización, las patrullas proceden a una detención por consumo y presunta venta de droga en la playa. Sorprendimos a dos personas extranjeras consumiendo droga en la playa. Se aplica el procedimiento de la ley 20.000. Volvamos al rescate de una niña de 11 años en Playa Amarilla. Rescatistas bajaron para darle auxilio. La aseguraron para subirla al helicóptero. Según los últimos antecedentes de la Armada, en el verano, el 84% de accidentes en el mar se registraron en playas catalogadas como no aptas para el baño. Solo el 16% restante en balnearios, si aptos, las marejadas pueden convertir algunas playas en focos de peligro. Estamos en Playa Hangaroa, en el Quisco, pero es más conocida como la playa de los Ahogados, justamente por el roquerío y las fuertes corrientes. Lamentablemente, muchas personas siguen viniendo acá y se suben a la roca, siendo un peligro, sobre todo para esta época estival, donde aumentan los rescates. Estas imágenes corresponden a un rescate en Iquique. No solo los llamados de emergencia se concentran en el litoral. Lamentablemente, el número de fallecidos se aumenta en la zona. Hace pocas horas, la Armada informó la muerte de otra persona por inmersión en Playa Chica de Papudo. Los rescatistas hacen lo posible por salvar a bañistas como los callequistas de Laguna Verde. Un rescate exitoso que no es la regla en todos los casos. La policía marítima hace un llamado a los bañistas para evitar más muertes por inmersión. Aún queda mucho verano. Ellos seguirán vigilando por aire, tierra y mar. ¡Dame la otra, dame la otra mano, dame la otra mano!